De manera conjunta, las dirigencias estatales del PAN, PRD y del PRI habrán de coordinar un operativo para detener la serie de excesos que se están cometiendo por parte de representantes de Morena que están amenazando a la ciudadanía que recibe algún programa social a que lo perderá si no votan por ese instituto político. Ya nos reunimos los presidentes estatales del PRI, del PAN y del PRD y estamos viendo como los servidores de la elección, porque no son los servidores de la nación, son los servidores de la elección, están lucrando con los programas sociales, están acudiendo a las casas vestidos de Morena, disfrazados de Morena, pero son los servidores de la elección. Y acuden al domicilio para decirle a la gente, oiga, este programa social que se le ha estado entregando es gracias al presidente, gracias a Morena, usted para que lo conserve tiene que seguir votando por Morena, si no vota por Morena va a perder este apoyo, eso es falso. En este sentido Luis Enrique Benítez dice que es totalmente falso que se vayan a perder los programas sociales como están anunciando los llamados servidores de la nación si no votan por Morena y en este sentido agregó lo siguiente. Vamos a montar un operativo conjunto a partir de la próxima semana, lo vamos incluso a bautizar con un nombre y van a ver como la ciudadanía nos va a ayudar a denunciar y a detectar cuáles son esos servidores, entre comillas, que están lucrando con los programas sociales y que están infringiendo la norma y siendo delincuentes electorales. El propio presidente de la república hace tiempo presentó una iniciativa a través de su partido para que se castigue y se sancione incluso con pena privativa de libertad, es decir, con cárcel y sin derecho a fianza. Esto fue lo expresado por parte del dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional en donde dijo que la próxima semana se darán a conocer los detalles de este operativo donde confía en que sea la propia ciudadanía quien esté reportando estos excesos cometidos por parte de representantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Con la imagen de Javier García Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.